¡Hola! Como habréis visto en el último episodio, capítulo, vídeo de nuestro viaje a Corea del Sur, estuvimos un par de días y dormimos en un templo budista en medio de las montañas, el templo de Haeinsa, ¿vale? En el Parque Nacional de Gaya-san, Corea del Sur. Si no habéis visto el vídeo, os lo dejo por aquí arriba, ¿vale? De todo lo que pude más o menos grabar, de nuestro templo stay. Mucha gente me ha preguntado después de este vídeo que, ¿qué hicimos allí? Y la respuesta es esto, hicimos un templo stay. Así que, la intención de este vídeo que estáis viendo ahora mismo es explicar qué es un templo stay y cómo hacer un templo stay. Un templo stay es una experiencia cultural que ofrecen distintos templos de Corea para intentar de enseñar y ayudar a entender lo que es la cultura tradicional coreana y el budismo coreano. Al final, es una estancia corta en un templo que ansía que, a través de esta estancia, las oraciones, la meditación, la propia comida, te den una nueva perspectiva de la vida y te ayude a encontrar, a encontrarte a ti mismo, a encontrar el true self que nos decían allí. Hay distintos tipos de templos stay. Con tal de intentar dar un abanico de posibilidades a que todo el mundo pueda experimentar lo que es estar en la vida de un templo, hay tres opciones. La primera, hacer lo que le llaman un freestyle, ¿vale? Que es básicamente comer y dormir en el templo, pero sin ninguna obligación ni ninguna actividad programada, prácticamente. Además, este tipo de programa lo puedes alargar, creo, durante una o dos semanas o más. Después hay el one day, ¿de acuerdo? Que intenta dar una experiencia express en tres o cuatro horas, o sea, realmente es prácticamente una tarde o una mañana, de lo que es un día en el templo. Está muy enfocado a, si no tienes tiempo, pero quieres experimentar lo que es estar un poco en contacto con la vida de un templo budista, pues, oye, te pasas una tarde por allí, perfecto. Y por último está la Experience Oriented Temple Stay, ¿de acuerdo? Que es la que hicimos nosotros en nuestro viaje en Corea, que consiste en una estada corta de tres días dos noches o dos días una noche, o sea, ya te quedas a dormir. Y a diferencia del freestyle, pues, sí que tienes como unas obligaciones a un programa a seguir porque ya participas en lo que sería la vida en... o vives, más bien, la rutina del templo. Las oraciones matutinas, la meditación, el té, las comidas... Bueno, y ahora me diréis, esto está muy bien, lo que me explicas. Entonces, quiero hacer un Templestay y me voy a Corea en unos meses. Pero, ¿en qué templos puedo hacerlo? Vale, mi recomendación es que entréis en la página web de templestay.com, ¿de acuerdo? Ahora la veréis... ahora la veréis en pantalla. Y desde aquí, porque no lo veis, Finding Your True Self, cuéntate a ti mismo. Si ya sabéis el nombre del tempo que queréis ir, perfecto. Si no lo tenéis claro y sabéis las zonas por las que os moveréis, tenéis este mapa donde podéis ver qué templos abren las puertas a qué gente se hospede o pase unas horas con ellos. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí vamos a Busan. A Busan hay uno en el propio Busan y el de Haïnsa, que es el que estuvimos nosotros. Pero si, por ejemplo, volvemos atrás, estaréis unos cuantos días en Seúl. Queréis Seúl o la zona de Seúl, pues hay unos cuantos más, ¿de acuerdo? Le tenéis que dar a Amorinfo y tenéis información de el templo, fotos, explicación de actividades, mapa... Qué tipo de templestay ofrecen. Por ejemplo, aquí ofrecen Experience Templestay y One Day Templestay. No el freestyle, la modalidad freestyle que hablamos. ¿De acuerdo? Ya sabéis en qué templo queréis vivir vuestro Templestay o estar unas horas o dormir. Entonces vamos a reservar. Para reservar, os remito otra vez a la página web de templestay.com, ¿de acuerdo? Pues con la lista de templos, escogéis uno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí cogeremos el de Dongusa en Daegu. Se os abrirá en Amorinfo la información del templo de Dongusa. Tenéis, como hemos visto, las fotos, la explicación de la historia del templo, el mapa... Y aquí tenemos los programas, ¿vale? En este, por ejemplo, tiene las tres tipologías de programas que hemos hablado. Y es tan sencillo como darle a Reservation. Aquí se os abrirá la pestaña, donde aparecen los precios, por adulto, student, preschooler... Hay algunos que solo aceptan adultos, ya os aviso. Y escogemos las fechas. Por ejemplo, el 22 de agosto. Submit. Adultos 2. Y le daríamos a Reservation. Aquí llenaríais con vuestros datos... Vuestro nombre, la edad, nacionalidad, número de teléfono, mail... Sobre todo el mail, importante para que os envíen la confirmación de la reserva. Aquí llenaríais los datos otra vez de las personas que vais a dormir. Si vais uno, solo os saldrá una línea. Si vais cuatro, saldrán cuatro líneas. El importe total, un password para poder rescatar la reserva, ¿de acuerdo? Al final os enviarán un código de reserva y con el código y el password podéis modificarla. Cómo pagar. Que podéis escoger pagar ahora a través de banco o tarjeta o pagar en cash una vez lleguéis en el templo. Nosotros pagamos en cash y no hubo ningún problema. Y ya está. Le dais a Reservation Now y os llegará un mail de confirmación de la reserva. Os llegará un mail como este, directamente desde el templo, con la confirmación de la reserva. Y simplemente os dirán el número de reserva, las fechas, los datos que habréis puesto de las personas que harán el templo este y cómo llegar al templo. Y ya está. No necesitáis nada más. Es tan sencillo como esto. Nosotros incluso nos quedamos un poco chocados porque íbamos a pagar en cash, solo recibimos este mail. Y no sabíamos realmente si la reserva se había hecho bien. Y les enviamos un mail diciendo, hola, ¿la reserva está bien? Y nos respondieron y nos dijeron que sí. Bueno, y la gran pregunta por responder es, ¿qué se hace exactamente cuando estás allí? Hemos hablado que es en meditación, en oraciones... Vamos a responder a esto. Obviamente, en cada templo y en cada programa específico de cada templo, se hacen cosas distintas. Pero al final siguen un abanico de posibilidades dentro de lo que es las rutinas budistas. Entonces, por ejemplo, esto es lo que hicimos nosotros, ¿vale? Pero os lo pongo por pantalla. Cómo ver a través de la página web de Templestay, el programa de actividades de cada programa de cada templo. Y os explico qué hicimos nosotros tomando el ejemplo de Jaíncha como ejemplo. De acuerdo, como os he dicho, desde la misma página de Templestay, si nos vamos a Reservation, y esto se aplica a todos los programas, ¿vale? Os vais a Reservation, como os he enseñado aquí, podéis reservar. Y si bajamos un poco más, hay Explicación del programa, ¿vale? La Habitación de 4, no sé qué, bueno, Especificación. Especificaciones, información sobre la cortesía, ¿vale? Y aquí lo tenéis, el Schedule. Y nosotros hicimos literalmente esto. Sí, sí, hicimos esto. Os recomiendo que os leáis esto antes de reservar, ¿vale? Aquí os explican qué tenéis que llevar, los términos de pago y cancelación, cómo llegar, que ya hemos visto que os enviaron un mail. ¿Vale? Y aquí tenemos el programa, ¿vale? Nosotros, si habéis visto el vídeo, llegamos súper temprano, ¿vale? Pero, teóricamente, aquí en el Jainza llegas entre las 3 y las 4, te registras, pagas en cash, si aún no has pagado. Después, te dan hora y media de orientación. No hicimos un temple tour nosotros hasta el día siguiente, pero vaya, quizás ha cambiado. Se cena temprano, a las 5 y media, se ve el tambor, ¿vale? Que esto lo habréis visto en el vídeo. Y luego te vas a meditar. Es la primera clase de meditación justo antes de ir a dormir. Después, a las 4 y 20, y esto no es broma, a las 4 y 20 tienes que estar listo. Nosotros nos levantamos como a las 4 menos cuarto o así para no ir dormidos, ¿vale? Esto, literalmente, es ir a hacer la morning ceremony en el pabellón más grande que hay en el templo con 20 o 30 monjes recitando los mantras. Luego, se hacen las 108 progenestation y la meditación, ¿vale? 108 es un número sagrado, digamos, para el budismo. Cuando te enseñan a hacer las prostaciones, no te hacen hacer 108 porque te llevaría todo el día. Así que haces unas 10 o así, te enseñan la técnica bien y ya está. Desayuno, walking, sí, esto fue una vuelta por los alrededores del templo. Tiene unos bosques increíbles alrededor del templo. Esto es nuevo, Woodblock Printing Experience. Nosotros hicimos esto, el té con una monja. Y nos fuimos, ya está. Survey, preparation for closing, check out. Esto fue nuestra experiencia. Pero, por ejemplo, vamos a mirar otra. Vamos a mirar... Teníamos por aquí este, el de Seúl. Y mira, aquí. Arrival, temple etiquetes, orientación igual que el otro. Comida, temple tour, ring the drama bell. O sea, en vez de un tambor deben tener una campana. Taste ceremony y bed. Aquí también se levantan temprano, ya veis, cuatro y media, para hacer las oraciones matutinas. Yoga y meditación. ¿De acuerdo? Breakfast, descansar. Las 108, una manualidad. La meditación en el bosque. La meditación en el bosque. La temple state cooking class. Eso está bien, tú. Te enseñan a cocinar comida coreana, imagino. Y goodby ceremony a las 12. Como veis, más o menos, hay actividades distintas en cada templo. Pero hay unas vertebradoras, que son la meditación, la ceremonia matutina, digamos, que se hace muy temprano, a las cuatro y media. Las 108 prostaciones. Bueno, y espero haber resuelto casi todas las dudas que puedan haber sobre cómo hacer y qué es un temple state en Corea del Sur. Yo, realmente, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo que me pregunta. Es una introducción a lo bestia de lo que es la cultura y el budismo coreano. Más allá de si puedes quedarte a dormir o no, estar ahí dentro del templo y ver cómo funciona todo, es impresionante. Así que nada, si tenéis más dudas que no hayan resuelto, simplemente dejadlo por los comentarios y os responderé encantado. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo del viaje de Corea del Sur. Y nos vemos.